Mi nombre es Isabel Hernández, soy reportero gráfico, fotógrafo. Actualmente también estoy cursando una carrera universitaria en una rama de la fotografía, que es fotografía para medios de comunicación. Y pues bueno, en el transcurso de este tiempo vamos a hablar un poco sobre fotografía. Si quieren tomar apuntes, igual la clase se está grabando, la van a poder pedir. Entonces vamos a hablar y vamos a recordar, por el momento solo Edgar Fernando me escribió en el chat, que estuve en el primer curso, entonces voy a hacer como un recorderis muy rápido en estos 15 minutos principales para entrar en contexto con la aplicación de edición. Creo que todos tenemos una cámara en nuestro poder, que es nuestro celular. Entonces como se han venido tratando estos cursos de fotografía, son con el celular. La mayoría quizás tenga una cámara en su casa, o se puede manejar una cámara, o el archivo digital que a veces lo descargamos en nuestro computador, o lo mantenemos en nuestro celular. Pero principalmente nos vamos a enfocar en esas fotografías que usamos y sacamos con nuestro celular. Para las personas que vayan ingresando, entonces, por eso voy a dar estos 15 minutos como de apertura, con algo de introducción a lo que hemos trabajado en el taller anterior, que fue lo básico que hicimos. Y de alguna manera, pues, entrar en contexto con el programa de edición, o cómo podemos evitar nuestras fotos desde nuestro celular para utilizarlas de mejor forma en nuestras redes sociales o en los medios digitales que tengamos. ¿Listo? Si la verdad vas a estar ahí pendiente, me avisas si hay alguien que tiene una pregunta, me pueden escribir, interrumpir, abrir el micrófono, con mucho gusto. Damos resolución a la pregunta que nos hagan. ¿Listo? Por el momento, es verdad que está haciendo frío en Bogotá. La mayoría de personas que están acá, creo que están en Bucaramanga, que fue lo que escuché al inicio. Entonces, esperemos que ya esté un poco más caluroso el día y la tarde, noche, el día. Voy a compartir pantalla en este momento, entonces, me indican, por favor, si pueden ver mi pantalla. ¿Listo? Vamos a hacer un recordadís muy rápido, lo que hemos trabajado en el Centro de Orientación Familiar, de cómo la fotografía, una herramienta clave en nuestro celular. Tengamos cuenta que ahora todos los celulares que están en el mercado y que tenemos en nuestro poder, o que adquirimos, tienen una cámara que en tal grado nos da un rendimiento muy aceptable y muy bueno a comparación de tener una cámara digital. Entonces, podemos trabajar con la fotografía a través de nuestro celular como una herramienta importante. Siempre hemos iniciado que la fotografía no solamente es la cámara, el lenguaje de nuestras fotos es la composición. Es lo que queremos crear, es lo que queremos mostrar. Tenemos que tener la conciencia de que si queremos hacer una buena foto, tenemos que tener una muy buena composición, porque esa es la forma en que nos comunicamos, la forma en que destacamos, o queremos tener una fotografía del común corriente que la gente toma. Bueno, entonces tengamos en la mente que antes de disparar un celular o una cámara, tenemos que componer, tenemos que realizar una composición antes de. Vamos a hacer un recorrido rápido de las reglas de composición en la fotografía. Vamos a hablar de la regla de los Celsius. Recordemos que tenemos en nuestro celular un formato horizontal, el cual se divide en dos horizontes, en las líneas horizontales y en las líneas verticales, en las cuales forman unos puntos de atención donde podemos componer y llamar el interés de nuestras fotos. Listo. Vamos a continuar. Este es otro ejemplo en donde podemos tener el uso de la regla de los Celsius para componer en nuestras fotografías. Listo. Si voy muy rápido, me dicen, listo. Algo muy importante que digamos muchas personas no saben, quizás no lo han activado en su celular, si tenemos un Android o un iOS o un Apple o un iPhone, es activar la cuadrícula en la configuración de nuestra cámara. Allí podemos activar las líneas, guías, que son la línea de los Celsius, tanto horizontales o verticales, para tener pues esa herramienta en nuestro celular. El equilibrio de la composición fotográfica voy a reforzar un poco acá, porque desde aquí partimos en cómo utilizamos nuestra herramienta de edición en nuestras fotos, si tenemos una buena composición fotográfica en el equilibrio de la fotografía, en los colores y en los espacios que utilizamos a la hora de fotografiar. Bueno. Recordemos algo importante, creo que la mayoría de fotos que tomamos con nuestra cámara y nuestro celular es a retratos, es a personas, es a selfies, es a grupos de personas, o siempre está involucrado un modelo, sea nuestra mascota, sea nuestro producto que estamos vendiendo, sean varias cosas que queramos fotografiar, siempre hay un objeto principal que lo denominamos modelo o lo denominamos objetivo a fotografiar, y este en sí tiene una mirada o tiene una dirección de intención. Entonces la ley de la mirada es muy importante, tengamos en cuenta siempre que el espacio más amplio de la fotografía a la hora de componer tiene que quedar hacia donde nuestro modelo, o sea, donde la persona que estamos fotografiando está mirando. O si nos está mirando a nosotros, del perfil que nos esté mirando, dejar siempre más espacio en la composición de la fotografía para tener una información de fondo, una información de contexto, pero que el protagonismo esté en la mirada de nuestro modelo, ¿vale? Ejemplos. Nuestra mascota. Digamos que nuestra mascota está mirando, está mirando hacia un lado izquierdo mío en este momento, entonces dejamos un espacio más allá, en el tercio derecho, ponemos la mirada de nuestro mascota y dejamos un poco más de espacio. Eso nos da una composición más agradable. Una línea de lectura a la hora de componer, en donde pues nos hace ver llamativos sus ojos, sus sombras, sus colores fuertes. Igual en la modelo. La modelo no nos está mirando, pero está mirando hacia un lado, entonces dejar un poco más de información hacia donde ya está mirando es la forma correcta de utilizar el espacio a la hora de componer nuestras fotografías. Listo. Laura, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Listo. Yo espero que me estén escuchando. Me confirmen. Sí está pasando. Listo. Muy bien, Ana María. Muchísimas gracias. Señor, lo diseñamos. Lo diseñamos. Perfecto. Listo. Vamos a tener algo muy obvio que es preparar en nuestro celular, en aspectos que son para tener en cuenta a la hora de tomar nuestras fotos. Una es limpiar nuestro celular siempre. A veces tenemos nuestro bolsillo sucio, la maleta, el bolso. Entonces, si queremos tener una buena foto, limpiemos siempre nuestro lente, que es algo pues muy obvio, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Listo. Otro importante a la hora de tomar nuestras fotos. Vamos a aprender una técnica, y creo que esto ya lo había explicado en los cursos anteriores, es el bloqueo del foco en el foco automático y el control de la luz en nuestras fotografías. Porque voy a enfatizar un poco en esto. Porque a veces a la hora de editar nuestras fotos con los programas de edición en nuestro celular, se hace complicado o se daña la foto si no tomamos bien la foto desde un inicio. Si no exponemos bien nuestra fotografía, si no tenemos bien enfocado lo que queremos tener, como primera persona en nuestras fotos, nos vamos a concurrir en un error a la hora de forzarlo por medio del programa de edición. El programa de edición, en este caso, cuando son fotografías con nuestros celulares, son para recuperar pequeños detalles que se perdieron o que no podemos captar con nuestros celulares, pero que sí los vimos con nuestros ojos. O que queremos aplicar un efecto, o que queremos darle como una sensación más cálida o más fría. Listo. Entonces, el bloqueo de foco es, seleccionar la zona que queremos enfocar, mantenemos presionada esa zona de nuestra cámara, y cuando aparezca el bloqueo de foco, es porque todo lo que esté en el recuadro, donde señalemos que queremos tener nuestra intención, va a mantenerse enfocado. Entonces, si movemos nuestro celular de un lado a otro, el foco siempre va a estar en el medio de la cámara, que es donde yo elegí tomar la foto. Y casi siempre que elegimos o tocamos la pantalla de nuestro celular, a la hora de tomar una fotografía con nuestro celular, aparece una línea o un medidor de un solecito, que si lo subimos, vamos a sobreexponer, nuestra foto va a estallar las luces, los blancos se van a ver más brillantes. Entonces, es una técnica de controlar la luz, porque a veces estamos en un lugar muy oscuro, o estamos en un día muy soleado. Entonces, a la hora de componer nuestras fotos, tener en cuenta que la luz es como nuestra materia prima. Los fotógrafos siempre tenemos como una forma de hablar, y es que nosotros, más allá de la cámara, más allá de todo lo que podamos usar para crear fotografías, nuestra pintura, o sea, nuestra materia prima es la luz. Si no sabemos manejar bien la luz, no podemos crear buenas fotos. Entonces, hay veces que nos quedan muy expuestas de luz, o muy sobreexpuestas de luz, o a falta de luz. Esa herramienta de nuestro celular está en ese solecito. Tocamos la pantalla, sale nuestro recuadro donde estamos enfocando, subimos o bajamos, y así tenemos el control de la luz, de cuánto podemos dejar que entre, o cuánto podemos dejar que se abocente la luz. Eso es un dato muy importante, porque si tomamos una buena foto expuesta a la luz, vamos a borrarnos muchos detalles en la edición. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la distribución de los planos para hacer diferentes retratos. Hay planos abiertos, planos cerrados, planos de detalle, Entonces, siempre mejor acercarnos con el celular que aplicar el zoom. Muchas veces aplicamos el zoom de manera que queremos como acercarnos a la foto, pero lo que estamos haciendo es expandiendo los pixeles, o expandiendo la información de la luz en nuestras fotos, y a la hora de editar, no nos va a quedar tan bonitos. Entonces, un consejo que les doy es que siempre que tomen el celular y vayan a tomar una foto, miren el plano. Si es todo el cuerpo y queremos todo el cuerpo, listo, nos hacemos lejos. Pero si queremos un plano más cercano, acerquémonos con el celular, más no hagamos zoom. ¿Por qué? Porque la resolución de los objetivos en nuestros celulares, lo que hacen es expandir la imagen. En cambio, con una cámara que tiene un lente que se estira, entonces, al estirarse los lentes, pues vas a tener más información de la imagen. En cambio, el celular es mejor acercarse con el celular que aplicar el zoom. Y eso es un pequeño detalle que quería darles antes de tener. Recuerden que todos estos consejos y toda esta información que les estoy brindando es para que se preparen antes de editar. Antes de ver una edición en nuestro celular, tenemos que tener una buena composición de nuestra foto, una buena lectura que queremos fotografiar, cómo lo queremos mostrar, si lo queremos ver oscuro, si lo queremos ver claro, si lo queremos mostrar cálido o frío. La composición, en un inicio, es como el punto a favor de todas nuestras fotografías. El editar las fotografías con un programa hecho es un plus más, es un plus que nos va a sacar que nuestra foto resalte, que se vea más bonita, que se vea más llamativa, que tenga un poco más de... influencia en nuestras redes. ¿Vale? Bueno, esto es lo que les estaba explicando. Si queremos un plano más cercano a la foto, recortamos en edición la foto original. Si digamos no nos acercamos, sino que tomamos la foto, pero dijimos, ah, ya no la puedo repetir porque sea un paisaje o sea un detalle de la comida, o algo así, es mejor cortarla cuando estemos editando. Nunca cortarla antes de editarla. ¿Vale? Entonces, dejemos la foto lo más pura que se pueda, original como se tomó. La abrimos en nuestra aplicación de edición y ahí ya podemos cortarla. ¿Vale? Algo muy importante, la dirección de la luz para tener unos mejores retratos. Es importante ubicarnos frente a las ventanas o hacia la luz cuando no se entra, nunca encontrar luz porque los celulares siempre tienden a tener más lectura cuando hay luz. Cuando hay ausencia de luz o se ven oscuras, las cámaras de los celulares no funcionan muy bien. Entonces, cuando tengamos retratos o fotos, siempre tener en cuenta desde dónde está ingresando la luz a nuestro retratador. ¿Vale? El color en la composición es muy importante a la hora de utilizar la aplicación de editar. ¿Por qué? Porque el celular es muy inteligente. Él hace todo automáticamente. No lo controlamos porque pues solamente sacamos, abrimos el celular, tomamos la foto y ya. Cuando usamos una cámara podemos modificar el color antes de tomar la foto desde un programa, desde una aplicación, desde un modo de colorización y demás. Pero entonces, el color siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos componer mejor nuestras fotos de producto, de emprendimientos? De nuestras mascotas, de nuestros espacios, de nuestro trabajo o incluso de nuestros paseos. Cuando combinamos nuestra ropa con la playa o cuando vamos muy elegantes a un matrimonio o un evento o algo especial o con una cita. Entonces, siempre pensar en la composición. Yo estoy de negro hoy, voy a buscar un fondo blanco, un fondo gris para que contraste, para que tenga más detalle mi prenda. Entonces, el color siempre hay que tenerlo en mente a la hora de tomar la foto para después editarlo. Listo, este es un dato pequeño. El fondo blanco sin fin o el fondo para nuestros emprendimientos, nuestros productos, nuestra casa, siempre poner como una cartulina blanca o utilizar un bombillo blanco. No recomiendo los bombillos amarillos porque colorizan mucho nuestros objetos. Entonces, pues va a ser más difícil a la hora de editarlo con la aplicación en nuestros emprendimientos. Es un ejemplo de cómo se vería sin fondo fin y con el fondo fin. Cómo se pondría y cómo se vería. Y así se verían nuestros productos ya al final cuando tengamos la edición de nuestras fotografías. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a entrar en contexto como tal. Es lo que venimos hoy. Espero que estén todos acá muy atentos. Esta parte va a ser un poco más didáctica y rápida. Vamos a ver dos videos cortos en donde yo aplico la edición de las fotografías con dos estilos diferentes y después ya ingresamos en una zona de preguntas para que ustedes me digan cómo les parece. En este momento los voy a invitar a que en sus celulares no sé si los tengan alguno. Listo, en este momento ya entra acá la zona. Voy a leer un poco las preguntas que tenemos acá en el chat. Y rápido, pero si aplico lo que veo de foto puedo graduarlos. Exacto. Ese es el paso indicativo Juan Esteban. Tú miras la foto, lo bloqueas, o sea presionas la pantalla donde quieres que el foco se centre, la atención del celular se centre en esa zona y sea lo principal. Ahí puedes bajar y subir la luz dependiendo de cómo esté la situación y el contexto. Si es un día soleado pues lo bajamos un poco pero esa zona donde va a estar enfocado no va a perder información. El resto de cosas sí pueden perder información al bajar la luz pero donde estamos enfocando no. ¿Listo? Entonces ahora los invito a todos que tengan su celular listo. Si tienen la aplicación estarán muy bien. Voy a presentar de nuevo pantalla. Y bueno, para Android y para Lightroom funciona de la misma manera. ¿Listo? Así se ve la aplicación en Android. Los que tenemos Huawei, Samsung, Motorola, lo que sea. La aplicación se llama Lightroom. ¿Listo? Para que la tengamos presente. Lightroom lo pueden averiguar en Google Play. La aplicación se llama Lightroom Photo Editor. Es una L con una R pequeña. ¿Listo? Es para que la tengamos en cuenta, la busquen en su celular, la tengan por ahí presente. Así se ve la interfaz de la aplicación y así se ve la interfaz ya cuando abrimos nuestra aplicación como tal. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Vamos a ver un video cortico. Es una de las formas en que yo edito las fotografías. Yo espero que estén viendo mi pantalla. Yo creo que sí. Perfecto. Voy a tratar de conectarme desde mi celular para que ustedes me confirmen si estamos viendo bien nuestra pantalla. Bueno, voy a pausar en este momento para que iniciemos. Aquí abrimos una fotografía normal en nuestra aplicación de Lightroom Mobile que es donde estamos trabajando. Yo creo que ya se ve completo. Espero que lo estén viendo muy bien. Al abrir nuestra aplicación de Lightroom Mobile una de las cosas más importantes es la curva de influencia donde estamos analizando las sombras y las luces altas. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, en este caso en este momento la interfaz nos muestra el análisis principal de nuestra foto donde podemos influir la exposición es qué tan brillante o qué tan oscura como el solecito. Entonces, la misma información que hacemos con el solecito subiendo y bajando lo podemos hacer desde la zona de exposición y de contraste. listo, como vemos ya tenemos una base de edición en nuestra foto que fue lo inicial tener información de exposición contraste iluminaciones aquí podemos jugar un poco recuerden que siempre la forma en que tomamos la foto inicialmente es con la intención de componer pero en esta parte de la aplicación del Lightroom Mobile nos permite modificar esas zonas de contraste de luces que los blancos se vean un poco más estallados que los negros o las zonas oscuras como el piso o el jean o el cabello tengan un poco más de nitidez a la hora de ver un negro negro y que no quiera tan gris de igual forma los blancos entonces las sombras son muy importantes y las iluminaciones también para que los tengamos en cuenta y aquí en adelante vamos a tratar de manipular un poco más la imagen porque la aplicación nos lo permite es una forma muy fácil de manipular los colores bueno acá lo que estamos haciendo en este momento es aplicar un poco más de temperatura a la imagen y vamos a trabajar un poco más los colores como vieron se bajó un poco la intensidad de los rojos o de la piel es muy importante entonces en la zona de colores vamos a manipular esos colores que nos intervienen en nuestras fotografías que nos intervienen en este caso les estoy mostrando el ejemplo de cómo podemos editar una foto y mantener solamente el color de la piel y un color predominante digamos que el rojo es el que está en el buzo entonces solo dejamos saturado el rojo y de ahí en adelante los colores como el verde el azul el morado el violeta los vamos a bajar los colores que intervienen en la piel son más que todo el naranja y el amarillo esos son los que tenemos que manipular suavemente para que el color en nuestra piel en nuestras fotos no se pierda bueno listo hasta ahí vamos a manipular un poco lo que es la composición inicial y un poco lo que es el color y la temperatura en nuestras fotos en el siguiente espacio que van a ver digamos en el lado derecho de la pantalla ven un recuadro que es el corte de los perfiles el solecito es el primer paso lo de la exposición lo que vimos en las sombras las luces altas en la temperatura o el gotero es donde vimos los colores y este cuadro con un círculo negro adentro es donde vamos a analizar la calidad y como la definición la textura como vamos a explotar los píxeles de nuestra imagen o como vamos a darle un poco más de nítide a nuestras fotos a partir de la textura la claridad la viñeta y el borrar neblina que son muy importantes entonces si ven ahí digamos solamente sube un poco la claridad un poco la viñeta para darle un borde negro alrededor y un poco más definición a las zonas de sombra esta parte es un importante que es la reducción del ruido que es el ruido en una foto un ruido en una foto es cuando un color se expande y se explota y se ve como manchado entonces cuando la aplicación nos permite con reducción de ruido aumentarlo un 50% lo que vamos a hacer es a bajar un poco esa explosión del color para que se vea un poco más plana en la imagen y no se vea tan reforzada a la hora de exportarla ¿listo? bueno como pudieron ver ahí lo que hicimos fue pasar de una foto a color que estaba a color completamente a una foto manipulada tenemos más definición y podemos aplicar un efecto que es reducir la saturación de los colores y dejar solo uno predominante y respetar el color de la P ¿listo? voy a leer un poco acá a los comentarios a ver qué tal vieron el video de una forma de la interfaz de la aplicación Lightroom 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 listo para ahí ponerla sí para ahí ponerla misma aplicación escribes Lightroom Mobile que es para móviles y ahí te aparece de una la aplicación listo muy importante listo ¿qué tal les pareció el primer video? yo igual les voy a dejar un link al final donde podemos revisar ese aspecto de cómo funciona la interfaz de nuestra aplicación listo para que los que tengamos el celular vertical listo les voy a mostrar este yo les voy a ir mostrando poco a poco cómo funciona y les voy a ir hablando aquí tenemos nuestra aplicación elegimos una fotografía digamos que es ya la tuvimos la tomamos en la calle con nuestro celular bien listo esta es la foto original lo que vamos a hacer con esta foto es que sea un poco más como se dice de verano pero no tan frío digo de invierno pero no tan frío o sea de una zona fría pero que no se vea tan azul listo aquí lo que vamos a hacer es abrir nuestra foto vamos a quitarle el efecto que tenía y vamos a iniciar con la edición disculpe Isad es que no estamos viendo nada no hay ninguna presentación perdón disculpame disculpame voy a iniciar de nuevo listo creo que ya Isad gracias muy bien listo recuerden que esto es una forma ahorita voy a conectar desde mi celular y les voy a enseñar cómo se maneja ese celular pero es como para que se familiaricen un poco con la interfaz o con la forma de ver la fotografía listo acá teníamos acá tenemos otra vez la foto listo esta es la foto que elegí lo que les estaba comentando es que vamos a editarla para que se vea de una manera fría pero no como el invierno que es azul que uno lo asocia como al azul como a la oscuridad sino que en un día normal se puede ver que aquí llovió que los árboles están mojados y demás entonces mantener ese mood porque en el momento la oímos así pero la foto original se ve de otra forma aquí vamos a quitarle el efecto la foto original está así está tomada así normal listo lo que vamos a iniciar es por las curvas entonces vamos a abrir la parte de curvas y vamos a iniciar con dos puntos aquí voy a detener un poco para que entendamos qué significa esta zona de la aplicación este recuadro lo que analiza es que las zonas altas son las luces o sea las partes más luminosas como los faros el espejo el vidrio el fondo el cielo y las zonas más bajas son las sombras que son las llantas el color negro el pantalón el tronco entonces los dos puntos que ponemos acá tanto en el medio en el medio de las zonas altas de las luces como en el medio de las sombras es para controlar qué influencia va a tener nuestra adición en qué zonas de nuestra imagen va a tener mayor información a la hora de aplicar los efectos o lo que queramos entonces utilizamos la curva que es una línea que divide la imagen y ponemos dos puntos en donde vamos a influenciar las zonas altas y bajas listo entonces podemos poner los dos puntos y manipularlo si se dan cuenta yo muevo los puntos lo que se está moviendo también es la información en las luces y en las sombras de nuestra imagen cuando ya vemos que la imagen está lista que la vemos agradable en sombras y luces empezamos a trabajar con la exposición empezamos a trabajar con las iluminaciones y también trabajamos con los negros de esta manera pues ya tenemos como una base como tal si ven las sombras y los blancos y los negros están dándole un poco más de protagonismo a las zonas que identificamos inicialmente que fueron las zonas de los negros y los blancos las partes negras se ven un poco más nítidas y las zonas blancas no van a tener tanto protagonismo el protagonismo va a estar en que la foto se va a ver más contrastada se va a ver un poco más vivos los negros o sea más intensos y ahí en adelante trabajamos el color la aplicación nos ayuda mucho si se están dando cuenta es un formato vertical entonces empezamos con la luz que es el solecito que fue lo que primero trabajamos ahora seguimos con el color casi siempre nos indica la línea de trabajo desde la aplicación que es muy fácil guiarse por ese modo entonces de ahí en adelante podemos trabajar también en el color lo que les dije ingresamos a los colores y empezamos a trabajar si queremos mucho rojo o no tenemos mucho rojo entonces lo reducimos igual el amarillo o el naranja para la piel entonces lo trabajamos muy suave porque pues la piel se maneja por esos colores el naranja y el amarillo en adelante el verde no queremos ese verde tan saturado tan lleno de protagonismo entonces lo bajamos en tono de saturación lo reducimos un poco si se están dando cuenta acá vamos al verde tenemos un amarillo acá están la saturación y el tono acá en el verde entonces bajamos la saturación bajamos la luminancia que es la incidencia o sea la intensidad de la luminancia es que tan verde se va a ver ese verde que tan saturado o sea que tan visible se puede llegar a ver ese verde entonces como queremos ese mood frío es para bajar la intensidad los colores cálidos que son el verde la margen y el rojo listo de ahí en adelante revisamos si hay azules en nuestra imagen si no hay entonces los bajamos para que no tengan como incidencia en la adición sino que se desaturan completamente igualmente el morado y el violeta porque lo que tenemos en nuestra imagen son más amarillos cafés negros y demás en ese momento hasta ahí trabajamos en total en esa parte final cuando estamos por colores elegimos que colores queremos ver en nuestra imagen entonces trabajamos la intensidad la saturación y que tanto protagonismo tienen los colores cada color diferente en nuestra imagen ya cuando nos salimos otra vez a la zona de color en donde vemos la temperatura del matiz la intensidad es que toda nuestra imagen ya la reunión de todos los colores que tan intensos se van a ver esos colores más no saturados recuerden que la intensidad es el protagonismo es cuánto más se van a ver los colores en nuestra foto que ya saturamos que ya trabajamos listo como podemos ver ahí ya la foto está tomando su intensidad o sea su intención inicialmente la tomamos de una forma recuerden siempre que pensamos con la composición a donde queremos llegar la herramienta la herramienta de editar es como una opción para darle ese toque que queremos y que no vemos a la hora de tomarse entonces cuando iniciamos la foto vimos que era una foto saturada con azules con rojos y demás ahora la vemos como la queremos mostrar que es un poco más un body brown que es como un estilo café como un estilo frío pero a la vez no tan oscuro y de ahí en adelante seguimos con el efecto esta zona también es importante porque la aplicación nos permite poner como filtros o capas de color encima de nuestras imágenes para darle como un estilo más como decirlo cálido o frío dependiendo de la intención lo que nosotros queramos en este estilo de fotografía como es body brown que es callejero que es frío que es como muy street muy de calle siempre manejamos la intención de manejar colores o filtros que se acerquen más hacia el café o se acerquen más hacia el amarillo y el cálido y ponemos como unas capas listo de ahí en adelante lo que les repetía en los efectos poner claridad un poco más de definición un poco más de enfoque para que la cámara tenga esa nitidez como tal y algo muy importante es la viñeta también la viñeta nos genera esos bordes como bien sabemos una viñeta es el borde oscuro que tenemos en nuestras fotografías es muy importante también a veces ponerlo porque eso le da un detalle le da como una especie de misterio también a nuestras fotografías y las hacen ver diferentes listo y ahí en adelante pues ya tenemos nuestra foto en detalle recordemos dar un poco más de enfoque reducir el ruido porque pues ya la hemos manipulado mucho recordemos que es una foto tomada con nuestro celular entonces los pixeles y los colores siempre llegan a estallarse y al final tenemos nuestra foto ya editada como podemos ver pues la foto original se veía muy diferente a la foto que tenemos ahora con este efecto muy brown y así podemos aplicarlo a muchas fotos diferentes listo estos dos videos los tengo en mi canal de youtube yo igual les voy a pasar el link ahorita para que lo tengamos en cuenta y lo podamos ver listo hasta este momento como les apareció listo Katherine cuéntame que tienes ahí la mano es que te quería preguntar la mayoría de veces que yo edito una foto me daña la resolución al subirla entonces cuando uno va a mirarla en las redes pues la cara se ve distinta se ve como pixelada en esa aplicación si tú la editas y le haces lo de los colores porque la mayoría de cosas es como iluminarla hacerle todo lo que tú dijiste ahorita al subirla a las redes no cambian la resolución bueno ya te voy a comentar listo bueno mira hay una forma primero es tomar nuestras fotos con nuestro celular tenerlas ahí también depende un poco de de la resolución en que la tomes con tu celular la resolución la dan los megapíxeles de los celulares más o menos iPhone que es como el celular en capturación de fotografías más famoso está desde 12 megapíxeles en adelante los Samsung también toman muy buenas fotos en resolución los Huawei también digamos que los de gama alta mantienen esa resolución muy buena a la hora de exportar con nuestro celular la fotografía desde Lightroom Mobile que comparte pantalla desde mi celular así bueno creo que ya están viendo el celular lo que vamos a hacer es ingresar a la aplicación de Lightroom en este caso tenemos nuestra foto acá listo estamos en la aplicación de Lightroom tenemos nuestra foto no le hemos hecho nada ya hemos trabajado lo que vamos a hacer es exportarla en el icono que está de pregunta al lado hay como una cajita con flechas tiradas hacia arriba donde vamos a darle compartir o exportar en el carrete cuando le damos exportar en el carrete ahí ya se exportó a nuestra galería cuando la tenemos en nuestra galería tenemos nuestra foto ¿cierto? lo que tú dices es que pierde resolución cuando la subes a redes sociales o la tienes o la quieres publicar en redes sociales y se pierde la definición en ese momento pues tengo la foto en ese momento le hice un zoom digamos que en la compartida pantalla no se nota muy bien pero en mi celular se ve súper nítido se ve súper nítido porque la foto ya se exportó desde Lightroom la ventaja de Lightroom es que lo que exporta es un JPG en alta calidad entonces Lightroom es la mejor aplicación en manipulación de imágenes las otras aplicaciones hay unas que yo las puedo aconsejar pero la mayoría de esas aplicaciones lo que exportan es una foto en baja calidad Lightroom como es una aplicación exclusivamente para editar fotografías te va a exportar la foto en alta calidad para que tú las veas en alta calidad en redes sociales lo que yo te aconsejo es utilizar la aplicación de Instagram digamos que es la mayoría donde nosotros compartimos las fotos y este es un tip muy fácil y es que tú le das en la pestaña de lado en configuración en cuenta en uso de datos y en uso de datos vas a abrir la pestaña que dice subir en alta calidad listo esa es una opción muy rápida y muy válida para que Instagram respete la calidad que mantienen tus fotos desde tu celular porque hay fotos que a veces no se ven bien en redes sociales porque las copian de otro lugar digamos entro a Facebook copié la imagen o le tomé un capture al celular y esa foto la utilizo para subirla entonces si tomamos en cuenta el procedimiento de crear una fotografía primero a partir de la composición segundo con la cámara en nuestro celular sin alterarla sin editarla sin menos dicho desde la foto original sino abriéndola en nuestra aplicación de Lightroom Mobile como fue lo que hicimos ahorita entonces yo la abro en Lightroom la edito la exporto como te mostré y abro la pestaña de Instagram y le doy subir en alta calidad me voy a mantener la información original de la foto con la mayor calidad posible que tenga mi celular eso es muy importante tener en cuenta porque Lightroom respeta la calidad de nuestras fotos y hay opciones como lo acabas de ver en Instagram que te respeta la forma en que subes las fotos desde la creación de Lightroom ¿listo? espero pues haya respondido tu pregunta ok bueno Lightroom como les dije es una interfaz muy fácil en este momento pueden ver en pantalla que tengo varios retratos y tengo fotografías de paisajes voy a pedirles a ustedes que si ya tienen en su celular la aplicación y de casualidad ya la abrieron y la están viendo como yo la veo abran una imagen puede ser un paisaje puede ser una foto a una persona puede ser una selfie que se tomaron ustedes lo importante es que tenga la composición correcta que esté un poco nítida y que tenga información tanto en las luces como en las sombras en una buena expresión y así la podríamos trabajar ¿listo? voy a tratar de editar esta foto desde el celular como para que ustedes vean en la pantalla compartida como se ve como vemos es una fotografía panorámica vertical donde hay una composición de tercios donde está la información visual del castillo o del edificio en el tercio medio entonces está la torre con tres alimentos una foto compuestamente muy agradable porque se ve la información completa lo que vamos a trabajar es que se ve cálida se ve muy cálida y yo quiero que se vea un poco más fría lo que vamos a ingresar primero vamos a ingresar a luz entonces en luz vamos a bajar un poco la exposición para que se oscurezca y vamos a bajarle también el contraste contraste le va a dar como un modo de neblina las iluminaciones las vamos a vamos a probar y las bajamos o las subimos las subimos para que tenga un poco más del cielo esa nube blanca que está atravesada así y se vea un poco más magnífico no se vea tan expandido sino se vea más listo las sombras las vamos a bajar porque si queremos que se vea frío los negros tienen que verse más negros los blancos igual los vamos a bajar un poco y ya la parte de abajo los negros también los vamos a bajar para tener un poco más de contraste listo en esa forma ya tenemos como la intención de la foto un poco más oscura esto nos vamos para color lo estoy haciendo en vivo en este momento en nuestra celular recuerden que la aplicación es muy didáctica es muy amplia podemos trabajar y en la temperatura vamos a bajarla hacia la zona hacia la zona azul para que se baje esa intensidad amarilla como de que está siendo un sol súper brillante listo y como vemos en la imagen hay un matiz más tirado a la verde porque hay mucha naturaleza porque hay pasto hay árboles y demás entonces vamos a tirar un poco más hacia el rosado para mantenerlo listo en la intensidad vamos a bajar un poco la intensidad también y vamos a bajar un poco la saturación para que ya se quite ese aspecto cálido entonces ya vemos la foto un poco más fría más fría listo entonces vamos a la mezcla es donde están nuestros colores y vamos a bajar esos colores cálidos que nos estaban dando ese aspecto como que un día muy soleado que son los rojos los amarillos y los naranjas lo que vamos a hacer es bajar un poco la saturación solamente tanto del naranjo como el rojo y el amarillo y de los aceros vamos a subir un poco y le damos hecho listo acá tenemos un aspecto importante y es que la foto todavía se ve un poco brillante entonces nos podemos devolver a iluminación y lo que vamos a bajarle son las iluminaciones para que se vea más oscuro listo nos vamos a los efectos que es donde yo les decía que se podía ver más textura o se podía dar ese efecto de la viñeta un poco más oscura para tener ese efecto que queremos en nuestros botes le damos en viñeta y le vamos bajando y lo oscurecemos un poco de esta manera lo que podemos ver es que la foto ya pasó de estar cálida a estar fría y tenebrosa que pueda que va a llover o pueda porque se está oscureciendo o está cayendo por el atardecer listo entonces podemos manipular la intención de nuestra foto original de otra manera listo esta es una forma de trabajar las fotos panorámicas y darle la intención de otra manera o darle protagonismo a solo el castillo o darle protagonismo sobre el pasto porque si digamos yo voy acá al color y en la mezcla cojo los azules y los bajo todos pues el cielo se va a apagar completamente y ya se va a ver un poco una foto más como con un filtro oscuro como es agradable es bonita pero la opinión de la persona que la tomó es como quiere mostrar las fotos en su red o sea listo cuéntenme que les ha parecido la aplicación para editar una foto un poco más un poco diferente vamos a trabajar con esta de de producto pero pero díganme que tal les ha parecido alguna pregunta sobre la aplicación ven difícil la aplicación es muy fácil descargarla la interfaz es muy fácil recuerden que si tenemos una buena composición iniciando a la hora de tomar nuestras fotos la aplicación es más fácil de utilizar exacto la práctica yo creo que es un consejo de vida la práctica es el maestro cada vez que tomamos una foto tratemos no de editarla en nuestro celular sino abrirla en el programa en la aplicación y manipular esos detallitos pequeños que las sombras para no afectar esta zona de la foto que la exposición que las iluminaciones entonces todo eso es importante pero más allá es como darle la intención que queremos digamos hay fotos en donde decimos que se ven muy amarillos hay zonas que se ven muy amarillos entonces con la aplicación podemos en temperatura ponerle un poco más de azul y en la desaturación de los colores cogernos amarillos y bajarles un poco entonces todo esto es un conocimiento desde la composición la herramienta de edición es eso una herramienta para manipular los pequeños detalles que tienen nuestras fotos ¿vale? bueno ¿alguien más tiene por ahí una pregunta algo que les gustaría saber la aplicación es muy muy interesante porque partiendo de lo básico de la fotografía que son los conceptos que les hemos informado desde la composición la aplicación tiene resultados muy buenos ¿tú tienes la aplicación paga o esa es gratuita? mira la ventaja del Iron a comparación de otras aplicaciones es que el Iron es gratuita en lo más esencial que es lo básico que es lo que les he mostrado entonces la digamos que la forma premium o la forma paga del Iron es para editar videos o para editar digamos ya fotografías de un concepto diferente como puede ser arquitectura hay arquitectura que uno puede tomar una foto desde una perspectiva diferente agachándose o abriendo un poco más el celular y demás pero con la aplicación pagada en Iron lo que hace es deformar tú puedes deformar las ventanas con un compás con una herramienta pero pues eso ya es una intención abstracta o una intención de la fotografía para personas que utilizan la imagen como su medio de mostrar lo que quieren hacer pero el Iron es la aplicación gratuita más eficiente respecto a lo básico en edición de fotografías que es exposición contraste iluminación color saturación encuadre y demás listo lo voy a escribir en el chat se llama Lightroom Mobile bueno si están viendo mi pantalla esta es la aplicación se llama así Lightroom Photo Mobile LR está en Google Play o está también en App Store de iPhone que se llama Lightroom Mobile listo Lightroom editar fotos y videos de Apple Lightroom Apple Photoshop listo perfecto esa es la aplicación que quería mostrarles digamos que hay otras aplicaciones pero esta aplicación en esencial lo que tiene es que te deja manipular la foto en toda su en toda su forma pero lo importante como siempre es empezar a componer primero Adrián cuéntame quizás buenas noches ya esto mi pregunta es básicamente no sé si sea en este momento o más adelante en alguna otra ocasión digamos si yo quiero mover saturación o si quiero mover color o si quiero mover no sé cualquier otra de las opciones pues uno como que aprueba y error va y mira y qué va cambiando pero en sí qué significa cada opción o qué voy a modificar en la foto si cambio en algún grado alguna de esas opciones si me gustaría pronto saberlo porque no pues desconozco los términos y las funciones de cada una de ellas ok bien listo mira o sea lo que inicialmente les estaba comentando es que la aplicación es muy didáctica en el aspecto de que los los aspectos importantes a la hora de componer son la luz tengamos claro eso que la luz hace parte de la composición de nuestra obra si se ve muy saturada digo si se ve muy expuesta se va a ver muy blanca y si se ve muy oscura se va a ver su expuesta a partir de ahí los colores cambian la saturación en la aplicación lo que hace es que cantidad o que intensidad se va a ver cada color en nuestras fotos entonces como te decía si tienes una foto que se ve muy muy amarilla entonces lo que haces es pasarte a la temperatura en la aplicación y regular como la quieres ver si la quieres ver un poco más fría o un poco más cálida o si los colores que quieres ver son solamente los rojos entonces desatura o le quitas la saturación la saturación significa qué tan fuerte está ese color en nuestra imagen qué tan vivo se ve el rojo o qué tan llamativo qué tan protagonista tiene ese color en nuestra foto entonces la saturación al tú bajarla tienes mejor control de qué información tienes en tus fotos todo está desde un inicio en cómo compones la foto pero cuando usas la aplicación respecto a saturación y color es eso ¿cómo quieres que se vea la foto? ¿se vea calidad o se vea fría? ¿qué colores quieres que se vean protagonistas o qué colores quieres que se vean un poco más abajo que no tengan tanta llamada de atención? entonces tú lo saturas pues lo desaturas eso inicialmente es una decisión personal de cada uno por acá Yuri me está escribiendo en el chat hola para fotos en blanco y negro ¿qué consejos nos puedes dar para hacer mejores composiciones? la mejor composición que puedes tener a la hora de tener fotos finales en blanco y negro es que desde un inicio tomes la foto en sobreposición o sobreposición ¿por qué? porque en blanco y negro lo que estás viendo son sombras y altas luces no estás viendo color entonces a la hora de yo tomar una foto inicial no sé de unas flores las flores los colores más intensos que digamos son el rojo el verde el azul a veces digamos el violeta son colores muy intensos o sea que tú los ves y te llaman la atención a comparación del amarillo del café que es un poco más plano se van a ver menos intensos ¿por qué? porque la luz llega e impacta en el color y la hace ver mucho más llamativa cuando ya compones a partir de lo que quieres ver en la foto tomas la foto y en la AirMobile le bajas toda la saturación y ahí cuando vas a bajar toda la saturación la vas a ver en blanco y negro y lo único que manipulas es en la zona del sol de la luz qué tanta exposición o qué menos exposición qué tanto contraste o qué menos contraste de esa manera al inicio de la aplicación cuando ya quitas la saturación de todos los colores lo único que vas a manipular son las luces y la sombra y así vas a tener como el control del blanco y negro si me espero me va a entender primero la tomas a color en vivo con tu celular compones muy bien la abres en Lightroom le bajas toda la saturación a todos los colores no le quitas ni temperatura ni nada si no le bajas la saturación le pasas a la zona de exposición y en la zona de exposición controlas qué tanta luz tiene qué tanta luz qué tanta iluminación o qué tantas sombras porque en un blanco y negro lo que estamos manejando de información son sombras y luces más no colores listo ¿algo más? cuénteme ¿qué tal les ha parecido Laura? muchas gracias por el espacio sé que es una hora muy rápida quizás un poco más rápido sí sobre todo me encanta que muchas personas preguntaron se atrevieron a preguntar varias cosillas de muchas cosas que ya hemos visto y de otras nuevas entonces esta aplicación que traes pues nos va seguramente a traer muchas cosas buenas muchas preguntas todavía me imagino pero dime ahora lo importante digamos que yo lo que más aconsejo a la hora de tomar fotografía es porque veo que ya vemos 22 personas la última vez que estuvimos en un taller principal habían 120 personas casi 100 personas y es muy chévere hablar de fotografía pero esto como lo dijo uno de los asistentes es de práctica a los que nos gusta digamos que no hablo por mí sino para el general a todos nos gusta tomar fotos y todos subimos fotos a nuestras redes sociales y todos utilizamos de una manera la imagen hagámoslo de una manera consciente yo llamo a pues yo no soy aquí el mejor y yo tengo muchos referentes y sigo practicando y sigo practicando porque cuando queremos tomar fotos y queremos tomar imágenes de la mejor forma desde un inicio cuando abrimos la composición cuando pensamos en cómo ponerlos en la luz y todo esto después de editarla es muy fácil ya una cosa es diferente cuando a las personas les gusta usar un filtro o una forma o algo diferente estas aplicaciones como Lightroom para nuestros celulares son las aplicaciones que tienen menos peso para nuestro celular y que podemos manejarlas de una forma muy sencilla ¿listo? de todas maneras en el chat les voy a dejar la información de programas básicos de Inche si los desean ver son dos videos cortos y está mi Instagram también pueden ver ahí los videos de cómo edito las fotos desde Lightroom es la única aplicación que yo utilizo porque prácticamente las fotos que tomo con mi cámara las edito en Lightroom en mi computador y las fotos que tomo con mi celular las edito en Lightroom en mi celular ¿listo? espero que de verdad les haya gustado les haya interesado de alguna manera haberles abierto la curiosidad en que no dejemos solamente la foto como quedó tomada desde nuestro celular sino que podemos utilizar una aplicación muy ligera muy entendible desde nuestro celular para así poder utilizar nuestras fotos en redes sociales el datico de la alta calidad en Instagram es muy importante también porque eso nos respeta cómo editamos nuestras fotos y cómo subirlas otro datico importante sin desmeditar mucho a los demás no editemos fotos con los filtros de Instagram porque ahí Instagram lo que está haciendo es manipular una previsualización de nuestra foto a través de la línea que estamos navegando en Internet entonces está bajando la calidad de nuestras fotos más si la editamos directamente desde nuestro celular y ya la exportamos en nuestro celular como la queremos ver subámosla como la exportamos no la manipulemos con los filtros o la edición de Instagram porque así vamos a dañar la resolución de nuestras imágenes de resto pues bueno espero que nos podamos ver en otra edición un poco más de tiempo quizás un poco más de práctica con las personas que digamos tengan emprendimientos o tengan una intención de aprender un poco más de fotografía con todo el gusto nos volveremos a ver un poco más de fotografía que nos volveremos a ver con los filtros que nos volveremos a ver con los filtros que nos volveremos a ver